sabemos muy bien que siempre queremos lo mejor para nuestro pc en este caso vamos a hacer un revisado o reseña sobre un sistema o distribución de gne o linux que es bastante estable pueden potenciar mejorar cualquier tipo de pc y se llama ultramarín linux en su versión de cute fish que cabeza cada de esa esa tiene una interfaz gráfica muy buena tiene unos cuantos requisitos que son bastante buenos y tiene por lo general el 80 o 90 por ciento de los usuarios que se conectan o usan windows hoy andrea podrían usar el sistema de una manera totalmente fluida una verdad como que no habría diferencia entre windows oeste yo podría decir que ese tiene una mejor interfaz gráfica que muchos otros windows pero esto no sólo se queda aquí yo podría decir que ese interfaz gráfica los lo que tiene que ver con consumo de recursos ese tipo de cosas ese sistema consume mucho mejor que windows anteriores o muchos otros sistemas bueno lo primero que vemos en el sistema es la interfaz gráfica muy cabe sacar eso que es lo primero que vemos y lo primero que nos llama la atención porque la interfaz gráfica está muy modificada no modificada al punto de que nadie podría entender al contrario esa modificada que cualquier usuario podría entender el sistema a lo que me gustó es la esencia la forma del modernismo pero a la vez lo que tiene que ver con muy pocas cosas en las configuraciones y eso hace que el tema no sea tan cargado las formas de las animaciones como la forma de la batería la optimización de esa que más adelante hablaremos de ella y la versión que yo en ese caso tengo porque lo que cabe sacar es que hay varias versiones con diferentes interfaces gráficas del sistema pero más adelante hablaremos más de eso otro punto que cabe sacar es que las aplicaciones y que te dice amazon yo podría que ser un poco limitadas y las aplicaciones que trae el sistema como sistema de informática y ese tipo de cosas que eso se llama informática y por ejemplo libre office en ese caso esto es lo mismo que word excel bar point y ese tipo de programas que por lo general encontramos en windows pero que debemos pagar por ello y por ejemplo si instalamos el sistema de tener eso por ejemplo la hoja de cálculo que es lo mismo que excel aquí vamos a poder editar crear y ver archivos de ese tipo a lo que cabe sacar es que esto viene pre instalado en el sistema simplemente instalar el sistema vas a tener sistema automática una no va a tener que pagar por la licencia de windows y por ende tampoco la licencia de libre office porque ambos sistemas sistemas de matemática y se llama normal son totalmente gratis aparte también de eso tenemos el por así decir algo que tiene que ver con el powerpoint pero aquí se llama presentación que es exactamente lo mismo yo podría decir que las interfaces gráficas no son las mismas pero lo que tiene que ver con la compatibilidad de archivos y la compatibilidad del usuario con la interfaz gráfica es bastante parecida no es la misma pero es parecida algo cabe sacar es que es un punto bueno a la vez sobre el sistema de matemática que cuando los usuarios son windows de office 35 están cansados de pagar por una licencia que es bastante cara optan por instalar ese sistema de ofimática en específico porque porque es totalmente gratis y tenemos la compatibilidad con ese tipo de archivos con todos los tipos de archivos si cabe sacar que no es lo mismo sin embargo es bastante parecido también tenemos como que si un sistema de matemática para el hojas de cálculo como excel powerpoint el mismo writer que aquí viene siendo lo mismo que el word aquí tenemos la compatibilidad para cada uno de esos archivos con el punto fuerte de que viene preinsalado de que no tenemos que luego de instalar por ejemplo el sistema tenemos que buscar y ese tipo de cosas otro punto fuerte que yo me encontré el sistema es que si se mantiene una tienda de aplicaciones que es que está bastante y podría decir que liderada categorizada para diferentes tipos como premio artes juegos desarrollo si no vamos a tener los mismos programas ni de cerca que tiene por así decirlo windows pero si vamos a tener ciertas cosas como por ejemplo si editas en 3d vamos a tener blender vamos a tener tener tapete y solos vamos a tener audacity vamos a tener algo que debemos tener en cuenta el momento de instalar cualquier sistema es el tema de los recursos que debemos buscar en un sistema y que debe de tener nuestra computadora para poder soportar un sistema ya sea un sistema basado en windows en linux o cualquier otro sistema es el tema de los recursos que tanto consume lo que tiene que ver con arquitectura memoria ram procesador en sí lo que sistema le exige a la computadora para poder funcionar o tener un funcionamiento por así decirlo estable el punto fuerte del sistema es el tema de los requisitos yo podría decir que una computadora de hace 15 o 20 años podría correr si se llama sin ningún tipo de problema no 20 años por lo menos 15 como mucho que son 2 gigabytes en memoria ram un proceso de 32 o 64 bits con 1 o 1.5 gigahercios vamos a poder tener las cosas básicas si a lo que debemos tener al 100% es que para ese tipo de arquitectura que simplemente como mínimo tendríamos los 22 bits de memoria ram si vamos a poder usar lo que yo anteriormente dije sí pero con ciertas limitantes vamos a poder navegar a través de internet editar algún tipo de web ser el powerpoint en sí fue mática tipo de programas que son bastante ligeros navegar a través de internet instalar uno que otro programa así teniendo en cuenta que no vamos a poder exigir lo necesario si tienes más cosas comprendo más memoria ram o simplemente tienen los 2 gb de memoria ram vas a poder editar archivos y también desarrollo otro punto que cabe sacar es que el tipo de público que va lanzado este tipo de sistemas es para mejorar cualquier tipo de pc yo podría decir pero si tienes alguna computadora antigua quizás irada en casa y quieres darle la segunda vida para ver vídeos para que cualquier persona pueda utilizarla de una manera sencilla vas a poder usar el sistema de una manera que no vas a encontrar ningún tipo de problema aparte también de ellos si quieres hacer más cosas más complejas vas a poder tener la tienda aplicaciones que no es tan complejo pero si la terminal que algo muy común en linux es a usar la terminal para editar o instalar cualquier tipo de programa a través de comandos a lo que se me estaba pasando es el tema de los recursos como el sistema para utilizando los recursos para que tengan un mejor rendimiento como ejemplo en ese caso yo estoy usando una laptop y la batería y el tipo de premio de la temperatura del procesador el uso de memoria raja yo podría decir que va mucho más fluido que windows y teniendo en cuenta que yo no tengo todos los programas que uso en windows comprendo editores y ese tipo de cosas que van corriendo por llevado el sistema pero esto optimiza más el sistema yo podría decir que comparación de windows por ejemplo cuando yo arranco el sistema se arranca mucho más fácil pero por qué digo eso bueno por temas a temperatura temas de tiempo de arranque ese tipo de cosas porque cuando un sistema pesa más el tipo de arranque ese tipo de cosas consumen mucho más tiempo y por ende más recursos otro tipo de problema que recibimos en windows es el tema de las actualizaciones debemos tener en cuenta que todos los sistemas que se actualizan tienen el riesgo de perder información a través de las actualizaciones pero en windows es muy normal de que tú a provincia si deje de funcionar por ejemplo el wifi alguna tercera gráfica algún componente como por ejemplo puede ser el bluetooth o el mouse cualquier cosa puede dejar de funcionar si aquí está presente pero es muy difícil otra cosa es el tema de los drivers aquí al momento de que sale el sistema no tuve que instalar drive de wifi en ningún tipo de drive porque el tipo de desarrollo que engloba el sistema es que vayan direccionados a cualquier tipo de software si habrá una computadora que no le funcione algo pero debe ser muy antigua y si es muy antiguo quizás los foros y ese tipo de cosas que sean disponibles en el internet otro punto que debemos tener en cuenta el momento instalar cualquier distribución de género linux es la comunidad comprendo anteriormente dije que está basado en fedora y por ende los programas tutoriales y ese tipo de cosas van a estar disponibles también para el sistema porque debemos saber es que por ejemplo si está basado en una distribución que no es la tuya los comandos y ciertos tutoriales en específico no te van a funcionar porque es como que la terminal tiene cientos comandos es como que una tipografía o en teoría un lenguaje que simplemente entiende el sistema o los sistemas que están basadas en esas distribuciones ya teniendo en cuenta el tema de los recursos del rendimiento del sistema de la comunidad también de la tienda aplicaciones y cómo podría haber englobado el sistema me gustaría saber que otra cosa también buscas es un sistema gracias por ver el vídeo